Los 4 mejores juegos de programación para niños, Robot Turtles en la lista. Me encanta el set de LEGO 11.017 Classic Monstruos Creativos. Es perfecto para mi hijo de 4 años, quien está obsesionado con construir cosas. Esta caja de ladrillos ofrece una amplia variedad de colores, y piezas para que mi hijo pueda construir sus propios monstruos creativos. El set también incluye instrucciones para crear 5 minifiguras diferentes, lo que mantiene a mi hijo ocupado y emocionado durante horas. La calidad de los ladrillos es excelente y se ajustan perfectamente, lo que permite construir con facilidad. Recomiendo encarecidamente este set de construcción a todos los padres con niños que disfrutan construyendo y creando. Me encanta este set de LEGO Creator. El delfín y la tortuga son adorables animales marinos de juguete que son muy divertidos de construir. El set viene con instrucciones para crear 3 figuras diferentes, lo que significa que siempre hay algo nuevo para construir. Me encanta el hecho de que este set es adecuado para niños y niñas de 6 años en adelante, lo que lo hace perfecto como regalo para los más pequeños. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquier amante de LEGO o animal marino. Recientemente compré el paquete de RoboTartel Tortuga de natación robótica en verde y rosa para mis hijos y fue una excelente elección. Estas tortugas son fáciles de usar y nadan de manera muy realista, lo que las hace muy divertidas para jugar en la bañera o en la piscina. Además, la resistencia al agua es excelente, y los colores vivos son muy atractivos para los niños. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier padre que busque un juguete electrónico divertido y seguro para sus hijos. Compré los RoboFish Series 2 en un paquete con un pez rojo y uno azul y la verdad es que me encantaron. Son muy realistas y se mueven de forma muy similar a un pez real. Funcionan con baterías, lo que hace que sean muy fáciles de usar. Los colores son muy brillantes y atractivos, por lo que a los niños les encantará jugar con ellos. Además, son muy resistentes y duraderos. En general, estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría estos peces electrónicos como un gran regalo para los más pequeños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.